Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal El video de hoy es sobre un reto, creo que es primera vez que hago un reto en el canal, creo que sí Porque esto no es lo mismo que reto, ¿verdad? Creo que no Bueno, me nominaron dos amiguitas que son Zahamira del canal de Fashion Gista Y les voy a dejar su canal por aquí, o su video de donde ella hizo el reto Y luego me nominó mi amiguita Denise del canal de Princesa Aleka, que también lo voy a dejar aquí Tengo ocho productos y me voy a colocar todos, voy a sacarlos todos y me los voy a colocar todos El reto consiste en que voy a sacar de, tengo en una cajita, tengo diferentes tipos de maquillaje Y en otra cajita tengo donde va el maquillaje, por ejemplo, el rubor va en las mejillas Entonces pongo en un lado rubor, en otro lado mejillas, y entonces saco uno de aquí y uno de aquí Y así como salga me lo tengo que colocar, espero que me hayan entendido porque yo no entendí nada Pero ahí vamos viendo cómo va el video Y bueno, si quieren ver cómo voy a quedar, pues sigue mirando Bien, y creo que, no me acuerdo si dije cómo se llamaba este reto Se llama Mix It Up, Make It Up, me perdona mi inglés Bueno, vamos con el primero A ver qué dice Rubor En el rostro, pero cuando digo corrección porque también tengo corrector O sea, con respecto al corrector Entonces voy a usar de corrector El corrector de rubor Bien, entonces voy a colocarme el corrector de rubor Vamos a hacer para que quede bonito Yo creo que así puedo lograr lo que quede bonito No voy a gastar mucho porque las venezolanas me entienden que esto es difícil de conseguir Ok Ya va, que es que estoy confundida Me salió en las mejillas el polvo traslúcido Eso quiere decir que voy a poder sellar el corrector en las mejillas Bueno, vamos a hacerlo Para eso vamos a utilizar mis polvos traslúcidos favoritos que son los de Valde Oh, qué bien, voy a poder sellar el corrector en las mejillas Hasta los momentos pareciera que no hubiera hecho nada Pero bueno, es que están saliendo así, ¿qué voy a hacer? Ahora, la sombra La tengo que usar en la línea del ojo Menos mal que había escogido una sombra en crema Voy a hacerme lo grueso Con rabito Qué rabia, nos está quedando así como a la gente le queda así Y extraño Se los juro que estoy sacando los papelitos así tal cual como van saliendo Y no está quedando extraño, más que está quedando bonito Ok Entonces me dice Que haga las correcciones Con el labial Bueno, correcciones con labial A ver, me hago correcciones aquí en forma de triangulito Y lo difumino Aquí Y si tengo, por aquí tengo como una pepa Pero esto como que lo que va a hacer es resaltar las pepas Pero bueno Ok Ok, ahora vamos con el próximo Aquí irá a salir Que me haga las cejas con el rubor Oh, oh Para eso voy a utilizar un pincel biselado Para las cejas lo mejor es resaltarles con un color que sea rojo Para que se vean llamativas Ok Ay, perdón Asegúrense de no dejar ningún huequito Este En las cejas Y difuminarlas con un cepillito Es la sombra Use delineador Ok Entonces, bueno Vamos a usar delineador para los párrafos Un poco complicado Porque creo que debí haber escogido Un delineador más cremoso Vamos a que sea difuminarlo Para que se mezcle con el azul Delineador Oye, animal se ve Me gusta Ok, vamos entonces Con otro Me está diciendo que use la máscara En los labios Vamos a ver cómo va a quedar eso Ah, es crema Ay, esto sabe horrible Ya mi esposo llegó y me está viendo con una cara Que pasa esta loca Ok Muy bien Y así que de Que desastre Este Voy a nominar A todas las chicas que yo tengo Yo creo que esto nunca lo he dicho Cuando ustedes entran a la página principal de mi canal Del lado De su pantalla Del lado derecho Allí dicen Otros venezolanos en la red Bueno, eso es una lista de chicas que también suben videos Que me apoyan Y yo a su vez les apoyo a ellas Todas ellas Todas las que están allí en esa lista De todas maneras Yo voy a dejar la lista aquí abajo Están nominadas Ok Bueno Espero que les haya gustado Y que se hayan divertido un ratito Y que les haya parecido Loco este maquillaje Sí, porque es verdad que está loco Y no me queda más nada que decirles Que nos vemos hasta un próximo video Espero no perderme tanto Vienen por allí Videos de bisutería Espero este fin de semana grabarlos Pero es que he tenido mucho trabajo Bueno, bueno Que estoy hablando mucho Nos vemos hasta un próximo video ¡Chao!